Mañana martes hacemos una reunión conjunta de las comisiones cabecera, que es trabajo, la que yo presido, junto con familia, la diputada Silvia Rosques es la que preside, y vamos a dar dictamen al texto que viene sancionado por el Senado con algunas modificaciones con relación al que habíamos aprobado en diputados. Y el miércoles se van a tratar dos temas en el plenario de diputados, esto ya lo tenemos acordado con Agustín Rossi, el presidente del bloque, los dos temas van a ser las indemnizaciones a las víctimas de la explosión de la AMIA, el atentado, y el otro tema, la sanción, que este es el que nos ocupa, la sanción del estatuto para los trabajadores de casas particulares, ex servicio doméstico. Structuralmente lo que uno puede decir es lo trascendente, es que no va a haber diferencia prácticamente, puede haber alguna pequeña disimilitud entre trabajadores, es decir, un trabajador metalúrgico, un peón rural, un trabajador de empleo de comercio, un bancario, y un trabajador de casas particulares van a tener prácticamente los mismos derechos, la misma indemnización por despido, la misma protección frente a los derechos de enfermedad, de accidente de trabajo, de licencias, virtualmente todo lo mismo, y se regula una sociedad, un tipo de relación laboral que era casi semifeudal. Entonces, esto va a promover, además, culturalmente cambios. Es decir, que lo importante es que tanto trabajadores como empleadores se sientan que los liga una relación de trabajo. En esta ley específicamente se trata, en uno de los últimos capítulos, la posibilidad de que la AFIP pueda distinguir, en el caso de empleadoras trabajadoras, porque una de las razones que demoró esto es la enorme cantidad de trabajo no registrado, o sea, trabajadoras que están en negro. Entonces, esta es una realidad que es como una avalancha que cae sobre la cabeza de las trabajadoras de casas particulares, porque evidentemente están en una situación de vulnerabilidad mayor que cualquier otro trabajador.